Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un canto a Jalisco, ¡sí señor! Cositas que traigo dentro del alma Pero como son bonitas, quiero decirlas con calma Yo no sé si vengas tú, yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos a la luz de los cucullos Te quiero mirar bonito, sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cucullos ¡Ai no más! ¡Chaparrito! ¿Cuántas noches en tu vida habrás pasado conmigo? Contando las estrellitas y solo Dios de testigo Juntos con la cara al cielo, cobijados con la luna Contando las estrellitas, beso y beso una por una Yo no sé si vengas tú, yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos a la luz de los cucullos Te quiero mirar bonito, sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cucullos A la luz de los cucullos Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un canto a Jalisco, sí señor Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco